¿Qué son los módulos de los módulos de los módulos que se vieron circular por las rutas mendocinas de Gran Porte? En realidad son un pequeño eslabón en la cadena de un gran proyecto que se está ejecutando en las instalaciones de refinería de Luján de Cuyo y son una pequeña parte de una de las plantas del proyecto. Este proyecto estratégico para la compañía ha implicado una inversión de 600 millones de dólares y consiste en una subestación eléctrica, una planta productora de gas hidrógeno y una unidad de hidrotratamiento de gasoil. La unidad de hidrotratamiento de gasoil remove el azufre de los combustibles, produciendo 3.500.000 litros de gasoil sin azufre por día. Esto genera una disminución significativa de las emisiones de dióxido de azufre, lo cual nos permite ajustarnos a los más altos estándares ambientales de combustible. Se está realizando un gran esfuerzo para que estas unidades de proceso entren en servicio en el transcurso del próximo año, para lo cual ya se está trabajando desde el complejo en la capacitación del personal operativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!